Bueno, Facún, no hay quien es, pero lechuga para el asado. ¡Apa! Bien, una huerta, ¿eh? Un saludo para rato, ¿eh? Post-Gol, en la terpista. Jair, Jair Rodríguez. Muy bien. Bueno, mirá, Gacy dice desde Guayaquil, desde Ecuador, disfrutando el fin de semana, con la familia. Ahí está, un saludo a los barcelonistas. Barcelon con Mariscal, todos barcelonistas, muy bien. Sebastián Galvin, este fin de volando, con esta hermosura, saludos desde Cali, Colombia, pero de AM. Muy bien, llegó el Alemán, ¿eh? También, ¿eh? Bien, perfecto. Bueno, saludos de Asunción del Paraguay, excelente programa, y vamos Cerro, el único grande. Muy bien.